Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes. Yo soy Javier Izquierdo y el día de hoy platicaremos con el ingeniero Eduardo Andade, presidente de la Subcomisión de Sustentabilidad de la Cámara Española de Comercio y director México de SACIR, una de las constructoras más importantes mundialmente hablando, participó en el tema de la reconstrucción o de la remodelación del Canal de Panamá, ¿es correcto? Bueno, la construcción del nuevo Canal de Panamá. Del nuevo, claro. Es una obra nuestra. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Por qué no nos platicas primero qué es la empresa SACIR? SACIR es una de las grandes empresas de infraestructuras del mundo, con pertenencia en México desde hace alrededor de seis años y ahora muy activa en el mercado de tratar de desarrollar parques eólicos, plantas industriales, autopistas, hospitales y también, por cierto, el metro de la ciudad de Guadalajara. Ah, qué interesante. Sí, así es. Un metro de transportación masiva que creo que será muy útil para todos por allá. Y obviamente por el tema y por lo que te invitamos el día de hoy es porque seguramente todos estos proyectos traen un tema de sustentabilidad energética, supongo. Sin duda, todos los proyectos que haga el gobierno de la República y en particular en este periodo tienen que estar vinculados hacia la sustentabilidad. La sustentabilidad pues es una deuda con el pasado y una oferta hacia el futuro. Y cuando hablamos de sustentabilidad, ¿qué es lo que primero que se te viene a la cabeza? Sustentabilidad es lograr que haya inclusión social en la energía, en el progreso y en el bienestar sin disminuir las necesidades que tenemos o la calidad de vida que tenemos hacia ahora, pero pensando en que el mundo nos lo merece hacia adelante. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito o nos das algún ejemplo de alguna de las obras que han realizado, algún caso de éxito que tengas? Supongo que todos son de éxito, pero digamos, alguno representativo en donde incluyeron el tema de sustentabilidad y o suficiente la energía. Bueno, desde luego que la primera que viene a la mente es el metro de la ciudad de Guadalajara que es un método de transportación público que contribuirá a disminuir las emisiones al ambiente porque habrá menos personas que quieran viajar en transporte sucio, contaminante como son los automóviles ahora que son de combustión interna, prefiriendo un método de transporte eléctrico que además elimina la necesidad de estacionarse, conducir, reparar. En fin, creo que es tal vez el proyecto más emblemático respecto a la sustentabilidad que tenemos el día de hoy en el país. Y cuando hablamos de uso eficiente de la energía, ¿qué nos puedes contar acerca de los proyectos que trae la empresa para este tipo de sustentabilidad? Sí, uso eficiente de la energía es tener el mismo confort y bienestar que tenemos el día de hoy al usar energía, pero hacerlo de una manera más sustentable, más limpia, menos ensuciante al medio ambiente. En ese sentido, creo que es importante los programas que tiene el gobierno de la república para llegar a metas de energías renovables del 35% para el año 2024. Eso es fundamental, que México haya adquirido una política de uso de energías renovables que nos obligue a entender que lo mejor que podemos hacer es ir cambiando el paradigma de quemar combustibles por un paradigma de utilizar energías de recursos renovables. Es correcto. O sea, la tendencia va hacia la sustentabilidad energética, no solo en México, sino a nivel mundial. Y en ese sentido, también la Cámara Española tiene un papel importante. ¿Nos puedes platicar acerca de esto? Desde luego, la Cámara Española es proponente del uso racional de la energía para tener el mismo bienestar dentro de los hogares y las industrias. Creo que no solamente es esta parte de las energías limpias, que es fundamental, sino el hecho de incluir dentro de la ecuación la eficiencia energética. Quiere decir, ser mejores para gastar la energía que consumimos el día de hoy. Ya después, ya que tengamos claro que la energía es la que debemos consumir, tenemos que pasar al punto en que esa energía sea producida limpiamente. Y eso es lo que se logra con las energías limpias. Las energías limpias, la definición que tiene el gobierno de la república, pues muchas de ellas son la energía solar, la eólica, la hidráulica. Y en ese sentido, tú como parte de ejecutor de proyectos de esta índole y de construcción tan grandes y tan importantes, ¿cómo ves la legislación en este sentido? La legislación es la mejor que pudiera haber, ha tomado las mejores prácticas de otras partes del mundo y las ha incorporado en México. Hace apenas un par de semanas se tuvo la última, la más reciente subasta de energías limpias, que ha sido un éxito absoluto. Creo que es importante, ahora estando en el estado de Morelos, recalcar que esto no exenta a los estados de tener que desarrollar o de poder desarrollar legislación propia del estado que pudiera llevarlos a aprovechar la legislación federal para en la localidad ser mejores todavía respecto a las energías. ¿Por qué no nos cuesta un poquito más de la subasta? Esto no me queda muy claro. ¿Cómo funciona? La subasta quiere decir que la Comisión Federal de Electricidad cumple con el objetivo que tiene impuesto por ley de que para el año 2024 tenga 35% de toda la electricidad del país generada a través de energías limpias. Para eso convoca a entidades públicas y privadas para que acudan a una subasta y ofrezcan la capacidad de energía limpia que pudieran ofrecer en el año 2024 como fecha final de energías que provengan de fuentes renovables. En ese sentido, concurren a esta subasta las empresas privadas y le ofrecen a la Comisión Federal de Electricidad los tratos que piensan que pueden ser suficientes para pagar la inversión y la operación y mantenimiento de estas fuentes limpias de energía. Los precios que se obtuvieron probablemente sean los mejores de todo el mundo. Es decir, la reforma energética está funcionando y está funcionando muy bien en México. Ok. O sea, esta subasta es que las empresas llevan soluciones. Así es. Que sean tanto técnicamente viables como económicamente viables. Ese es el caso. La subasta presume que las propuestas son técnicamente solventes y después lo que se pone a discusión y es el motivo de la subasta es el precio. Y entonces con esto se logra conjuntar dos cosas. Energías limpias, técnicamente solventes, listas para funcionar al mejor precio posible para que todos tengamos un mejor medio ambiente al precio adecuado. Ok. Pues miren, esta plática está muy interesante. Tenemos que cortar, pero en un momento regresamos para seguir hablando de sustentabilidad energética. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Estamos platicando sobre el tema de la sustentabilidad energética y me parece muy prudente que podamos primero comentarle al auditorio cómo es que en el pasado se manejaba la estructura de generar energía. ¿Quién la generaba y quiénes eran los únicos, digamos, responsables de este tema? Bueno, es muy fácil. Eran dos empresas para estatales, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, básicamente. De ahí la reforma energética. Una de las cosas que logra es que la responsabilidad de generar electricidad o de producir petróleo, refinados, petroquímicos, caiga en las manos de muchos más jugadores. Es decir, ya nada más hay dos responsables. Quizá haya en este momento alrededor de 70 diferentes empresas contribuyendo a la sustentabilidad energética del país. Y eso lo vuelve un tema mucho más interesante porque ya no es un tema que resuelve el gobierno federal. Es un tema mucho más ciudadano y mucho más de empresarios que puedan querer dedicarse a esto en lo sucesivo. Por ejemplo, ahora mucho se comenta en las calles que ya la población en general puede optar por tener paneles fotovoltaicos para generar su propia energía y a su vez, si no la ocupa toda la pueda subir a la red, ¿no? ¿Es correcto? Y esto de alguna manera contribuye también como la ciudadanía siendo la parte generadora también de energía, ¿no? Sí, en efecto. Yo creo que es una parte de la democratización de la energía que se ha logrado con la reforma del sector eléctrico en particular, que podamos tener nosotros paneles en nuestras azoteas y no solamente lograr abastecernos en el consumo que quisiéramos, sino cuando nos sobrará la energía eléctrica, la mandamos para la red. De manera que digamos que la red no las tiene guardada y en la noche cuando no hay sol, esos paneles solares ya nos produjeron el día de energía como para consumir de noche. Es decir, sí hay mecanismos nuevos que habría que explorar como ciudadanía para poder hacer uso de la reforma del sector energético. ¿Cómo empata la empresa a la que representas el tema de la población en general, la productividad del transporte, el gobierno? ¿Cómo es que encaja y empata la empresa a la que representas estos sectores de la sociedad? Bueno, somos de las empresas líderes en el mundo del concepto de las Smart Cities, que ya incorpora esquemas de movilidad, consumo de energía, consumo de agua y de disposición de residuos dentro de un mecanismo moderno y distinto a lo que teníamos en el pasado. Tenemos que reducir los residuos que producimos desde luego y los residuos que subsistan tienen que ser aprovechados de la mejor manera. Tenemos que consumir energía eléctrica para garantizar nuestro bienestar, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y el agua, el tema del agua, pues es fundamental. El tema del agua es muy importante, quizás sea más importante en el futuro que la misma energía. El uso adecuado del agua es el uso que requerimos para vivir cómodamente sin desperdiciarla. Y desde luego el tema de la movilidad, pues muy relevante en esta época en donde alguna parte de la movilidad puede ser subsanada con soluciones de comercio electrónico o trabajo a distancia. El movernos también tendría que ser utilizando quizá vehículos, vehículos de transporte público que tuvieran que estar por norma o política local funcionando en base a energía eléctrica, gas natural o un híbrido de ambos. Claramente ya la energía y especialmente desde el lado de la eficiencia energética y el uso de los recursos en general ya están más en las manos del ciudadano en lo que estaban antes. Y eso es muy afortunado. ¿Por qué nos dices que están más en las manos de los ciudadanos? ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, ya mencionabas tú los paneles solares. Los paneles solares los puedo poner en el techo de mi casa. Es decir, ya está en mí. Y si la energía eléctrica sobra durante el día, esa energía se va a la red y me la regresa en la noche. Ya no tengo que esperar a que la compañía eléctrica decida que construya una planta de generación a gas natural o una hidroeléctrica o una nucleoeléctrica. Parte de mi consumo eléctrico puede provenir de mi propia casa. Esa es una parte muy importante. Después, la parte de los residuos, pues claramente ya el separarlos, el utilizar menos, ya es una parte de la ecuación donde yo juego, no nada más es lo que me llega. Y esa parte creo que es más importante porque nos hace no solamente responsables a los ciudadanos, no lo veamos como responsables, sino lo veamos como una oportunidad ciudadana para contribuir al medio ambiente y al bienestar de todos. Y como parte de la experiencia que ustedes han generado en tantos proyectos que han participado, ¿ha habido recomendaciones para tomar decisiones en el tema de política pública para hacer mucho más eficiente todo lo que estamos hablando? Sí, claro que sí. A través de las cámaras empresariales, como puede ser la Cámara Española de Comercio, nosotros participamos y hacemos recomendaciones a los gobiernos y a quien nos quiere escuchar sobre las mejores formas de hacer las cosas en este tipo de actividades del día a día. ¿Y estas recomendaciones son a través de solamente acciones o incluso proyectos? En principio quisiéramos hacerlo especialmente solamente en acciones porque el proyecto tiene que venir como consecuencias de las acciones y decisiones públicas y políticas que se tomen. Los proyectos son posteriores. Primero encontremos la política pública de sustentabilidad que nos puede garantizar un mejor futuro y luego veamos qué proyecto es el que puede llenar esa necesidad. Primero la política pública, los proyectos después vienen. Ok, y en ese sentido han trabajado a nivel nacional con temas, como lo comentabas, del metro, pero ¿ha habido algún otro proyecto que ustedes hayan participado emblemático? Bueno, estamos participando en la construcción de un hospital para el Issste, en la zona de Tláhuac, en la Ciudad de México, que tiene que tener características y especificaciones de alto desarrollo y de primer mundo. Es decir, no solamente es el sector privado, sino el sector público el que ya tiene dentro de sus necesidades y dentro de las especificaciones que obliga dentro de sus proyectos la sustentabilidad por principio. Bueno, pues como pueden ver, este tema está muy interesante. Vamos a una pausa y de regreso platicaremos más acerca de la sustentabilidad energética. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando con Eduardo Andrade y durante la pausa platicamos un tema muy importante de cómo es que la ciudadanía se involucra, cómo es que las instituciones de educación superior y los centros de investigación también se involucran, pero todavía nos falta hacer algún tipo de políticas o de acciones para que los egresados tengan esa o vengan ya con ese chip de llegar a esta meta que nos comentabas del 35%. ¿Por qué no nos platicas más acerca de tu opinión en este sentido? Sí, sin duda. El 35% es una de las medidas que implementa el gobierno de la República para cumplir con los objetivos para atenuar los efectos del cambio climático. Puede no ser 35%, puede que sea 50% o 60%. Es una decisión de no menos de un 35%, pero no hay razón por la que no pudiera ser más. En ese sentido, creo que es momento de que la ciudadanía tome control de la energía y de muchas cosas alrededor de la energía, como por ejemplo, la educación sobre la energía. Creo que no hay escuela que no debiera sacar a todos sus alumnos con la convicción de que la energía tiene que ser un factor de cambio positivo en el futuro. Y desde luego, creo que habría que tener egresados de esas universidades de sus escuelas que salieran con las especialidades técnicas para poder contribuir al futuro energético del país dentro de un ámbito sustentable. Creo que es fundamental también que ahora que vienen las campañas políticas para la renovación del Congreso y el Senado Federal y muchos cuadros a nivel estatal, los candidatos se comprometan con una agenda de la sustentabilidad. Es fundamental la agenda de la sustentabilidad si queremos verdaderamente ser políticas, no de corto plazo, sino de muy largo plazo. Una agenda verde, lo decías, me gustó mucho el término. Una agenda verde me parece fundamental, pero lo verde no solamente es la generación de la energía, sino es el uso también. Es decir, tenemos la oportunidad, no la responsabilidad, la oportunidad de poder contribuir positivamente al mundo al usar esquemas de eficiencia energética dentro de nuestros hogares y nuestros centros de trabajo. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves al Estado de Morelos y las políticas públicas que se tomaron a través del gobierno de la visión Morelos? En donde tenemos un ecosistema, por una parte tenemos el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que es una institución muy respetable en el tema. También tenemos al Instituto de Electricidad y Energías Limpias, que es un instituto enorme que además radica en el Estado de Morelos, y que le da muchos servicios a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ¿cuál es tu opinión en donde juegan las instituciones, como en Morelos, que tenemos instituciones del tema tan interesantes, la sociedad y el gobierno? Bueno, ya lo dijiste, el Estado de Morelos ya empezó, lo cual es muy importante. Ahora, el haber empezado solamente tiene que ser índice de que tenemos que crecer el esfuerzo. Lo que se ha hecho es muy bueno, pero que el gobierno del Estado, el gobernador en particular, ha hecho un gran trabajo de hacer énfasis en las energías verdes, en las energías verdes y en la eficiencia energética. Lo que tiene que haber es un compromiso futuro para que esto se mantenga. Si el gobernador ya lo hizo, el siguiente gobernador, el siguiente congreso local, tiene que hacer énfasis en que esto crezca. Esto crezca porque ya lo dije, 35% es un mínimo que establece la ley, pero nadie dice que no pudiera volverse a Morelos un Estado verde y que habría que poner el ejemplo con las instalaciones gubernamentales en donde adquirieran normas de eficiencia energética, donde los servicios públicos que se prestan tuvieran un componente no solamente limpio, sino muy limpio. Eso es lo que puede marcar una agenda diferente y que obligue al Estado de Morelos a hacer las cosas mejor por convicción propia, no por un establecimiento de un mínimo que es lo que la norma federal hace el día de hoy. Es correcto. De hecho, me gustaría saber tu opinión en este tema de implementar la feria más importante de la sustentabilidad en México, que es Alternativas Verdes. ¿Qué opinión te da esta serie de paneles que se tienen en esta feria? Bueno, es fenomenal que exista. Y el terreno objetivo de que haya una feria de ese tamaño con sus características muestra no solamente la vocación de la inversión a lo renovable y a lo limpio, muestra que es la educación en general lo que contribuye, que tarde o temprano deshagamos las prácticas que en el pasado han contribuido a ensuciar y nos hagamos de las mejores prácticas para que no solamente limpiemos lo anterior, sino hagamos de un mundo en el futuro mucho más limpio. Claro, y como lo mencionabas hace un momento, que los tomadores de decisiones escuchen cuáles son las propuestas para que sea no solamente un tema de un periodo gubernamental, sino que sean decisiones a largo plazo. Así es. Los tomadores de decisiones tendrán que empezar a largo plazo y nosotros como ciudadanos también tenemos que hacerlo. Tenemos que volver a los tomadores de decisiones. Al ser tomadores de decisiones propios, obligaremos a que los tomadores de decisiones profesionales, los políticos, se obliguen a nuestras decisiones particulares de limpieza y de mejores prácticas en el uso de la energía. Es decir, no tenemos que esperar a que venga de arriba la decisión divina respecto a la limpieza. Hagámoslo en el día a día en nuestras prácticas cotidianas. ¿Y cómo vislumbras tú un proyecto a largo plazo para alcanzar este 35% que hemos estado platicando? Bueno, ese 35% de consumo de energía eléctrica ya está establecido entre el programa del gobierno federal. En ese sentido ya no hay nada que hacer. Lo que tenemos que hacer es crear un programa local, estatal y tal vez a nivel municipal, en donde nos comprometamos y pongamos por delante la eficiencia energética como el principal impulsor de las decisiones que tengamos alrededor de la energía. Eso lo volvería distinto a lo que es el gobierno federal. El gobierno federal hace un trabajo muy adecuado, muy bueno, respecto a la consecución de estos objetivos. Pero tomemos el control en la localidad. Hagámoslo en nuestra casa, municipio, colonia, el estado mismo. Pongamos la eficiencia energética como el principal impulsor de las decisiones de energía que hay en el futuro. No la energía limpia ni siquiera, que es muy buena. Sin duda, es mejor la energía limpia que la energía que ensucia. Pero mejor todavía que la energía limpia es la energía que no consumimos. Y eso es la eficiencia energética. Muy bien, pues algo que desees agregar que nuestro auditorio pudiera servirle la experiencia que tienes. Bueno, acérquense a las fuentes de internet, a las universidades locales que ya tienen programas de energía para entender cómo pueden mejorar su perfil energético. Creo que podrán orientarlos para que cosas que no necesitan cambiar el bienestar y el confort con el que viven el día de hoy, pero que sí los lleven a tener un mejor consumo energético, que no solamente los va a hacer gastar menos, sino que van a contribuir a que vivamos en un mundo mejor. Pues muchísimas gracias. Agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Bueno, pues yo soy Javier Izquierdo y este es su programa Alternativas Verdes. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!